Hola gente, bienvenido a otro video más acá estamos con ajustando la cadena de las norias y en el otro video estamos preparando todo para viajar a Lucas González a cosechar maí ya hizo un viaje llevando al maicero y ahora en este viaje a cargar la cosechadora si es que lo arregla el mecánico porque se lee cambió la bombita hidráulica acá esa que está colgada ahí se cambió, es nueva y se le puso un orving que no sabemos si es nuevo o no deducimos que no y sigue perdiendo aceite así que estamos esperando que venga el mecánico con otra gomita para que no pierda aceite y después eso sería lo único que nos está perjudicando para poder viajar y en este video les vamos a mostrar el proceso de lo que es un viaje todo el trabajo que lleva afrontar las cosas y trasladar un equipo de cosecha hasta un campo en este caso más o menos más o menos 100 120 kilómetros son desde acá de las moscas hasta Lucas González hasta el campo ese que tenemos que ir y también más que nada es mostrarles que no es fácil llevar un equipo en camión como todos comentan y dicen que las herramientas que cargaron en el camión y llevarla en este caso llevar un equipo de cosecha llevamos la mitad de las cosas arriba del camión y la otra mitad de las cosas marchando con la camioneta porque no entra todo en un camión y ya empezaba a cargar en dos o tres camiones las cosas y ir a hacer un servicio así no saca ni paliaje entonces hay que tratar de buscarle la vuelta de economizar o sea de que entre lo que viaja lento arriba del camión y las cosas que se pueden llevar la camioneta llevarlas marchando ahora vamos a cargar agua está abierta la canilla acá porque tenía agua vieja y la abrimos para volcar el agua para que no esté tan por dudas esté fea el agua para tomar ya está vacío el tanque ahora le voy a mostrar para cargar agua conectamos esta manguera que de dos pulgadas ahí y esa otra que se ve ahí es la que se usa para cargar agua en la polverizadora no tiene contacto con los agroquímicos esa manguera pero como se conecta en la máquina por las dudas nosotros agarramos y nos hicimos otra manguera esta manguera que tenemos acá la ponemos ahí arriba pero ahí está y la abrimos la canilla ahí cerramos esta acá y echamos agua llevamos agua de acá nosotros podríamos cargar allá pero el agua es media salada la que hay ahí en el campo en Lucas González entonces como esta agua nosotros tomamos siempre llevamos de esta acá ya sabemos que no nos hace nada y la hallaca para que nos agarre una semejante ya saben que y por eso no directamente preferimos llevar agua acá para tomar ya que el camión no es nuestro taparado no hay mientras esperamos que venga el mecánico y ya tenemos y ya tenemos las cosas medianamente lista para viajar estoy cansado me estoy poniendo a limpiar la cabina el rotor ya el otro día la aspiré le pasé la aspiradora adentro y encima se me volvió volcado un mate así que ahora le voy a pasar el trapito húmedo mojado para limpiar todo un momento libre hay que mantener las cosas limpias que calor que hay dentro ahí ya vino Facundo y le cambió el orrin era un orrin muy fino así que aparentemente no está perdiendo y ya estaría lista la máquina ya migue dio lo que hay así que ya estamos falta el transporte nomás para llevarla estamos echando combustible no quedo perdiendo nada de aceite así que quedo listo ultimando los detalles y mañana la espera el camión para cargar y viajar nomás y mientras esperamos que se cargue combustible estamos en la sombra acá de la máquina con ganas de tomar unos tereles pero no traje jugo así que está lindo para el tereré pero vamos a ver que esperamos si no ya te queda buscar jugo preparando unos tereles ahora y migue agarró le dio marcha a la máquina la máquina la lavó por eso está tan limpita porque si se acuerdan de los videos estaba más sucia guardada en el galpón y la lavó y la lavó pero lavado y todo siempre le queda mugre adentro porque nosotros no la no se limpian adentro de las máquinas siempre se sopletean nomás o se ponen en marcha y se las deja así directamente preferimos no mojar nada de la parte interior porque se seca se arrumbra todo entonces lo ideal es que siempre una lavadita de cara afuera nomás japa 95 viejas por lo visto está marchando bastante lindo esperemos no tengamos problemas como tuvimos la campaña del trigo ya se les terminó la campaña de cosecha la 95 esta así que a guardarla de vuelta bueno ahora si ya tenemos todo enganchado la casilla y el tanque estamos empezando a echar agua a los tanques de la casilla como la entrada es muy grande y no da gasto para cargarse por ejemplo miren ahí tenemos una entrada de 2 pulgadas y esa de ahí es de una pulgada y media por ahí entonces se ahoga un tanque y no alcanza a pasar al otro así que hay que dejar que vuelque un tanque hasta que se llena este recién después si se completa por eso no tengo que esperar que vuelque un ratito agua y estamos esperando que llegue el camión todavía para para viajar y también tengo que hacer las compras de la casilla las compras de la mercadería así se llegó el camión y ahora vamos a entrar a cargar las cosas primero hay que armar el cartón en San Charlo y bajar todas las rampas todo pesado acá así que le vamos a dar una mano al camionero que ya varias veces no ha cargado siempre y cuando para el que tiene una duda como se cobra un viaje de esto es por kilómetro te cobran una tarifa tanto kilómetro es la tarifa que ellos te cobran ahora si ya estamos abriendo el carretón acá tenemos los especializados en la materia a mí el aletan de carretonero ahora y un camión de aquello capaz que más adelante si seguimos trabajando en esto vamos a llegar o no esto me parece Ale que lo tiene que mover de allá a la puerta con los pistones y esta para bajarla están apretadas acá nos hace subir por la marcha atrás digamos la tola para correr menos peligro acá arriba son los criterios por ahí de cada chofer la otra vez que yo cargué la tolva a mí se la hicieron cargar por acá pero bueno la vamos a subir igual para adelante vamos a subir ahí ya se cargó la máquina justo tuve que soldar algo por eso no le filmé pero bueno la máquina queda bien calzadita ahí y acá entonces no se mueve esto ahora falta atarla bien nomás y ahora ya van a cargar el tractor en el pecho del carretón no se si me trae un casal o me trae dos pichoncitos de hembra ahora le te coloca las balizas las banderas y ya estamos o no ya estamos o no ahora está todo cargado ya estamos terminando de juntar las cosas poniendo los banderines qué hermosura que este camión Marta Karina y ya enganchamos la casilla y arrancamos viaje llevamos tres horas cargando la máquina y el carretón o sea la máquina la tolva el carretón que le decimos y el tractor y usted o sea mucha gente por ahí piensa que es subir el carretón y viajar 10 kilómetros y hacemos 30 kilómetros en una hora con la máquina ponerle que en dos horas hagamos 30 kilómetros en este caso que hacemos 100 kilómetros se justifica en el camión pero por 30 kilómetros no se justifica a veces a la gente le cuesta entender un poquitos ahora si salimos acá con el Ale ya el mate infaltable Miguez atrás cinturón de seguridad y bueno ya la casilla tanque todo así que bueno hasta Luca no paramos nos vemos allá bueno ahí llegamos ahora tenemos que que bajar todas las cosas y con lo posible comer también Miguez está comiendo empanada ahora si se arrancó el proceso de bajada de las cosas lo más complicado siempre es bajar la cosechadora una vez que la máquina está apoyada una rueda en el suelo ya cambia el asunto el tema es andar arriba del cartón y ahora ya la tolva la enganchamos para adelante y sale desprende el camión y ya lo más bravo ya está bajar la máquina bueno acá ya está por enganchar vila el camionero y acá había un taco que ahí se alcanza a ver se enterró por el peso de la máquina el tractor y todo eso así que ahora tenemos que desclavarlo se inclinó el carretón un cachito pero no pasó nada y los gurises ya se fueron para el campo porque hay como 15 kilómetros y bueno ahora ya los alcanzan la camioneta ellos ya salieron le ayudé a vila para cerrar el carretón porque todo lo que tenemos acá es todo pesado así que no queda otra que hace fuerza entonces entre dos por ahí se pone más livianito el asunto acá estamos picando con el ale y ahí ya migue está probando a ver que sale de humedad ya veo que sale con 25 medallas y tenemos que abandonar todo si estamos acá en la puerta de la estancia ya estamos instalados si llega a estar húmedo que van a parar la atrizada llevamos todos para el puesto y nos vamos pero bueno estamos en la prueba piloto acá estamos complicados migue estamos complicados yo le digo con acá con el ingeniero y eso que es la la campaña de sonja el humedimetro este daba seco siempre y ahora dio húmedo así que como estará estamos 14 vamos a hacer otra prueba de humedad según el alessi acá está húmedo o no que decís vos lesi no está justo está justo para irse para mosca que calidad de medio vos que decís migue cuánto le pones en tu humedimetro siete ocho 17 ocho ahí se sacó otra humedad y está más o menos parecido la humedad del grano así que está dando más o menos 15 7 16 15 8 y así así bueno dijeron que van a lo van a cosechar igual porque lo están mandando a un productor pollero que se dedica a la cría de pollo gallina o no sé qué más y ellos reciben con un poco más humedad para preparar el alimento seguramente así que estamos trasladando las cosas hasta el lote porque estábamos ahí en el primer lotecito donde mostré y como a tres kilómetros está el otro lote que fuimos a probar y también estaba con la misma humedad así que llevamos todo para ahí para que sigan cosechando recién quería grabar con el dron no tengo batería en el dron no olvide cargarlo así que se va a quedar pendiente la como es que se llama la grabada desde el aire me voy a ir hasta casa y le vamos a cargar las baterías eso porque así no se puede me olvide pero bueno están trizando así que lo importante en el vídeo este yo le quería mostrar cómo era el traslado de las herramientas le mostré el del maicero y ahora todo lo que faltó que era el trator la tolva la máquina el tanque la casilla así que esto estaría todo listo ya bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya estoy volviendo para mi casa quedó el alimigue mañana seguramente capaz que vuelva pasado depende si necesitan algo o no o si llega a llover así que espero que les haya gustado este vídeo no olviden compartirlo darle me gusta suscribirse al canal comentar lo que a ustedes les interesa y también les quiero comentar que voy a estar viajando para la expo agro así que que es ahora el 9 de marzo por ahí espero encontrarme con alguien y bueno charlar un rato nos vemos en un próximo vídeo gente en un próximo vídeo